El bien triunfa siempre sobre el mal El crimen nunca compensa al criminal Cuidado a veces engañan las apariencias El guapo suele ser casi siempre el bellaco al final La cultura popular, la cultura popular y los más medias Convierten a Beethoven en algo fácil de esquivar La cultura popular, la cultura popular, haz más La cultura popular, la cultura popular, haz más La cultura popular, haz más La cultura popular, haz más ¡Gracias!